Nuestra jefa de prensa, Jenny Ocinaga, de este kilómetro cero. Tenemos información importante. Gracias, Sofía. Así es. Instituciones como Entel, por ejemplo, han tomado medidas y acciones en relación a esta cuarentena nacional. Estamos con el gerente nacional, Edil Luis Franco, quien tiene varios datos para darnos en relación a lo que Entel va a hacer para coadyuvar a lo que es la cuarentena nacional. Y, obviamente, hacer que la gente pueda permanecer en sus domicilios y cumplir la instructiva del gobierno. Jenny, así es. Muy buenas tardes a los amigos que nos ven a través de la televisión. Estas son ocho medidas que hemos ido desarrollando y que tienen ese objetivo de que la ciudadanía se quede en su casa conectada, tanto en el trabajo como también en el estudio. Entre las medidas que hemos ejecutado, por ejemplo, está la habilitación de estas dos líneas gratuitas, dos números gratuitos, el 810-1104 y el 810-1106, donde se está concentrando la atención con relación a la información del coronavirus. Hasta este mediodía hemos recibido más de 18 mil llamadas solo en esta semana. De hecho, el caso que se encontró en La Paz se reportó a través del call center. Luego hemos dispuesto, por ejemplo, la creación de paquetes con costos rebajados para acceso a Internet mediante telefonía móvil, que hay ilimitado desde dos bolivianos por una hora, o el WhatsApp ilimitado que puede ser por 24 horas, que cuesta solo tres bolivianos, y que incluye llamadas y videollamadas. Todas estas se pueden acceder a través del asterisco 10 numeral. También hemos desarrollado una alianza con la empresa Cisco, para que todos nuestros clientes puedan acceder a la plataforma WebEx, que permite la realización de videoconferencias de hasta 100 personas y que por esta temporada es de acceso gratuito. Mediante las redes sociales de Entel vamos a ir explicando la modalidad de acceso a esta plataforma, que es ideal tanto para educación, salud o para el teletrabajo. Durante esta época la licencia de este software colaborativo no tiene costo gracias a esta alianza entre Entel y la empresa Cisco. Luego también hemos aumentado los canales de entretenimiento a través del servicio de televisión por cable en Entel Hogar. De manera gratuita tenemos más canales de películas y también los canales infantiles que van desde el básico al paquete más completo, son absolutamente libres. De manera que también estamos incentivando a que las familias se queden en sus hogares. Hemos habilitado más mecanismos de pagos mediante las plataformas de los bancos. En 10 bancos nacionales se pueden pagar ya los servicios de Entel, tanto para recargas como los de telefonía, internet y televisión por cable. Luego, esta es una medida que vamos a ejecutar desde mañana, 22 de marzo, con el objetivo de favorecer a las áreas rurales del país, donde Entel tiene la mejor cobertura. En el horario de 13 a 14 horas todas las llamadas de voz no tendrán costo, serán gratuitas. Y en ese tiempo, bueno, cedemos ese espacio gratuito para que las familias puedan conectarse, puedan hablar, y para saber cómo se encuentran o también para acceder, por supuesto, a información. También, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de telecomunicaciones y en línea con lo dispuesto por la Presidente Yanine Áñez, durante todo el mes de marzo o mientras así se disponga, no se va a interrumpir ninguno de los servicios de telecomunicaciones que brinda Entel. Y como todos saben, además, se ha liberado todo costo en cuanto al acceso a la página boliviasegura.gob.bo, la app que ha sido creada por la Ageti, que no generan costo, así como la página de Entel, que es tecnología contra coronavirus, que también son libres. Esas son las ocho medidas que hemos desarrollado. Luis, ¿por qué es importante que empresas como Entel lancen este tipo de medidas cuando lo fundamental es que la gente permanezca en su domicilio? ¿Esto es vital? ¿Será realmente vital? Sí, es importante porque ese es el ejemplo que nos da en realidad el mundo. Cuando las familias se aíslan y se quedan en los hogares, es cuando en realidad se están previniendo contra la transmisión de la enfermedad. Por eso es que nosotros creemos que la tecnología y las telecomunicaciones son un ambiente importante para que las familias se queden en los hogares, pero también para que accedan a la información oficial. Esto también es muy importante, que se acceda a los canales de información oficial. También es importante acudir a la información que está alojada en el call center. Antes que ir a un hospital, primero se debe llamar al call center para que allí le proporcionen la información adecuada. Es importante la información que da el gerente de Entel, Edi Luis Franco, Sofía, porque la gente va a permanecer en sus domicilios, permanecer en familia es vital y compartir horas y horas va a ser un poco complicado en relación a la actividad que tiene que mantenerlos principalmente tranquilos. Y es por eso que a mí me llama mucho la atención y me parece fundamental que canales de entretenimiento tengan un costo cero. Y es así que Entel se ha reunido con las autoridades de gobierno para aportar de esta manera en el cumplimiento de este decreto, ahora decreto nacional para la cuarentena total en nuestro país. Si me permite, Sofía, nosotros vamos a retornar enseguida para mostrarle un poco el panorama de lo que está pasando en las clases, las calles del centro paseño y en relación al abastecimiento de la población. Muchísimas gracias a Jenny Ocinaga, nuestra jefa nacional de prensa. Así es como Entel está trabajando a través de estas dos líneas gratuitas. Si usted tiene alguna duda acerca...